Hola muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video de Minecraft 1.9 Como te dije en el video anterior, estamos en una sección especial Donde vamos a hacer una serie de mini videos esperando la Minecon 2015 Donde se mostrará posiblemente Minecraft 1.9 Ya lo vamos a poder jugar, ya vamos a poder probarlo Y vamos a hacer una serie de mini videos con todas las novedades de Minecraft 1.9 Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el nuevo fin de Minecraft 1.9 A ver, esta dimensión, como puedes ver ahí, ha sido totalmente modificada Muy modificada, y vamos a analizar en profundidad esta imagen Primero, esta imagen da a pensar y da a sospechar Que el fin va a dejar de ser una isla flotante Y va a pasar a ser una dimensión plana, tipo la dimensión estándar O el Nether Va a pasar a ser una dimensión plana Eso se dice Así que ya ahí te tiro una buena perla Se espera que sea una dimensión plana Y deje de ser una isla Ahora bien, aquí Tenemos un nuevo tipo de bloque Que realmente está muy bueno Está muy muy bien Me imagino ya decorando con este nuevo tipo de bloque Y hay algo que a mí me llama la atención Ese es el bloque de arriba Fíjate que siempre arriba Termina con este bloque Que tiene ese círculo, ¿no? Ese ojito Y uno dice ¿Qué será ese círculo? ¿Será otro tipo de bloque? ¿O será que cuando hay un bloque encima de otros En este tipo de estructura Se genera un evento Y le cambia la forma A A El bloque en cuestión No sé, la verdad Puede ser las dos cosas Puede ser que este sea un bloque Y este sea otro bloque diferente Y aquí estemos en presencia de dos bloques nuevos O que este bloque cambie la textura Al estar encima de otros bloques Puede ser Todo es posible, ¿ok? Hay que verlo Hay que verlo Hay que verlo Solamente podemos especular Pero parece que este bloque es muy frecuente Es muy frecuente encontrarse Este nuevo bloque Que uno se dice ¿Va a salir para nuevos crafteos? ¿Qué se podrá hacer con este bloque? Además de decorar, por supuesto Y una de las posibilidades que yo tengo Es que este bloque va a poder ser refinado Y pulido Como landesita, por ejemplo Y vas a poder hacer el bloque El bloque que compone Las nuevas casas Y esas nuevas aldeas Que va a haber en Minecraft 1.9 Fijate que ahí se generó Como una especie de plataforma Donde tiene ramificaciones brazos Donde En esos brazos Podemos ver que hay Como una especie de escalera Y parece que vos caminas por afuera No es un pasillo que tiene techo Ni paredes Sino que parece que vos caminas Fuera Al aire libre Y te metes en estas casas Que me hacen acordar Al honguito de la vida De Mario Bros Así que No sé Por lo menos se han inspirado en eso Y ahí adentro Que hay No se sabe Puede haber cofres Puede haber nuevos Nuevos mobs Puede haber cualquier cosa Pero ¿Ves el bloque Con el cual está compuesto? ¿Ves ese bloque Color morado Color violeta Lila Sería La mejor expresión Bueno Puede ser que sea Este bloque de acá abajo Refinado Son especulaciones Acá estamos para especular Y para ver Pero si Tenemos un nuevo tipo de aldeas Que está realmente muy muy bien Yo La verdad que genera mucho Mucho hype Y como dice la imagen Y bueno Así que tenemos toda una estructura Un hueco central Que fíjate que esta estructura de aquí Es muy empinada Es totalmente Hacia arriba Entonces ahí da a pensar Que tenés una escalera ¿No? Da a pensar que tenés una escalera plana Hacia arriba Al contrario de los pasillos Que es una escalera Que va De forma ascendente ¿No? Así que Acá se nota Que entras por la parte de abajo Hay un tipo de puerta Y ascendes con una escalera Y tenés varios pisos Uno lo tiene que ir viendo Parece un hall central Con una escalera Vertical Y de ahí Vas a las diferentes habitaciones A buscar algo Porque Los desarrolladores de Minecraft Deben creer que vos quieras subir A esos lugares Así que hay algo Debe llegar a haber Debe haber algo Así que No sé Vamos a ver que hay También Hay dos datos más curiosos Dato curioso Número uno Es esta isla flotante Fijate que ahora Parece Parece Repito Que El fin es una superficie plana Llena de vida Y Hay pequeñas islas flotantes Encima de esta Y esta es una isla flotante De la cual te estoy hablando Así que Puede andar muy bien Puede andar muy bien Y Esto capaz que ya se me va En la cabeza a mi Pero acá hay algo raro ¿Ves? Acá hay algo muy raro Pero muy raro Yo le he subido el brillo Le he subido el contraste Pero bueno Como la imagen es De una calidad tan mala Tan baja No se puede ver bien Pero esto Por lo menos no es un bloque De acá Y no es nada que esté aquí Esto de acá Desentona No se lo que es esto Pero acá hay algo raro Pareciera A ver Pareciera un mob ¿No? Pareciera un Un nuevo tipo de criatura Quizás no sea eso Y ya te digo Pero Se nota que no es Esta estructura de acá Se nota Así que No se que es esto Pero esto es algo raro Y me gustaría que me pongas En los comentarios Que crees que es esto Decime en los comentarios Que crees que es esto La verdad Genera muchas dudas Genera muchísimas dudas Puede ser Ya esto sería La gloria Puede ser Que haya Un nuevo Una criatura nueva En el fin Puede ser Es para verlo Es para pensarlo Pero bueno Hay un nuevo fin En Minecraft 1.9 Y esta es la imagen Esto es todo lo que se sabe Y hemos analizado Todo lo que se ha visto Yo creo que no se me escapa nada Los nuevos tipos de aldeas Vamos a llamarlo así Este nuevo tipo de bloque El cual puede ser Este bloque de aquí abajo Pero refinado Pero refinado Puede ser Así que Tenemos prácticamente Todo analizado Y sin embargo Pareciera que aquí Ves Lo que te estoy mostrando ahora Es Son Es un bloque Pareciera que es Más de un bloque Pero Es un bloque raro Pareciera que está Hecho con baldosas ¿Viste? Con losas Una losa abajo Una losa en el medio Y una losa arriba Da esa sensación Sin embargo Habría que verlo Este bloque La verdad que es muy raro Pero pareciera que con esta Este nuevo tipo de bloque Se puede hacer losas Y se puede decorar De esta manera Lo cual está muy bueno Lo cual está muy bueno Así que bueno Creo que este es todo Lo que la imagen tiene Para ofrecer Esto es el nuevo fin De Minecraft 1.9 Lo pudiste ver acá En el canal de Miguel Gamer Y ahora En poco tiempo Vamos a subir Otro nuevo video Con más y más spoiler De Minecraft 1.9 Así que Si no te lo querés perder Te invito A que te suscribas Al canal Y nos vemos ahora En un ratito Con el nuevo mini video De Minecraft 1.9 Suscríbete Chau chau